¿Contratarías los servicios de un wedding planner a una persona que no sabe combinar los colores? ¿Acudirías con frecuencia a una cafetería donde la persona que te recibe siempre está de muy mal humor? ¿Volverías a contratar los servicios de un maquillista que descuida por completo su aliento? ¡Hola bellezas! ¿Qué tal? Soy Anet Rocha y en el video del día de hoy hablaremos de un tema muy importante. La imagen ante los clientes, clave para expandir nuestro negocio o cerrarlo. ¿Qué estás haciendo tú? ¡Comenzamos! A lo largo de mi vida he llegado a conocer personas que trabajan dentro de una compañía o fuera de ella, prestando algún servicio, vendiendo algo y descuidan completamente su imagen personal, es decir, su vestimenta, sus zapatos, su maquillaje, la higiene. Incluso he llegado a conocer gerentes o encargados de negocios con mucha afluencia que me preguntan qué es la imagen personal. Yo me quedo en shock, desde luego que se los explico. Sin importar a qué te dediques, así te encuentres detrás del mostrador, estés vendiendo por catálogo, por videollamada, constantemente estamos en contacto con otras personas. Y si cuidas tu imagen personal, esto va a generar mucho más confianza y cercanía. Y puedes comenzar por aspectos muy básicos. Aquí te dejo mi video, Cuidados básicos para tu imagen, el cual será un muy buen comienzo para conectar contigo mismo. Si eres una persona que tratas más con clientes vía telefónica que presencial, además de cuidar el tono de tu voz, el vocabulario y la forma en cómo te diriges hacia ellos, también tu vestimenta cuenta muchísimo. Tú no tienes idea en qué momento se puede presentar la oportunidad de tener enfrente a ese cliente, a ese proveedor cara a cara y qué mejor que, además de darles un servicio excelente, coincida con una imagen impecable. Si eres mujer, usa maquillaje. Es un arma a tu favor. Destacará muchísimo tus facciones. Basta que selecciones un labial de un color que te favorezca, un rubor, rímel a todo lo que da. Y si tus cejas lo requieren, enmarcarlas muy bien. Vas a ver cómo va a reavivar mucho tu rostro. Hace muchos años trabajé como ejecutiva de cuenta en una empresa de perfil internacional, de tecnología, muy reconocida al día de hoy. Y tratábamos mucho con los distribuidores, sobre todo vía telefónica. Había ocasiones en que ellos estaban por alguna razón en la empresa y querían conocer a la persona que se encontraba detrás del teléfono o la computadora. Nunca se me va a olvidar la vez que Recursos Humanos mandó a llamar al personal de mi área, a las ejecutivas de cuenta. Éramos como ocho. Yo me levanté y me dijeron, no, tú no, tú te quedas. Y yo dije, bueno, ¿qué habré hecho? ¿Qué habrá pasado? Y después de un momento regresaron mis compañeras con caras un poquito avergonzadas y les pregunté qué había sucedido. Y resulta que Recursos Humanos les pidió de favor que se arreglaran mucho más, que tomaran en cuenta su imagen personal, que por lo menos se maquillaran o se peinaran. Yo nunca les había dicho nada a mis compañeras, pero de verdad que yo veía cómo llegaban así con el chongo, el cabello todo mojado, amarrado, el cabello por acá medio suelto o algunas sin hacerse un chongo, la cara lavada, sin una gota de maquillaje, la ropa que a algunas, bueno, sí les quedaba bien, otras les apretaba. Ya cada quien, ¿no? Yo la verdad siempre como que he respetado ese aspecto, pero yo sí decía dentro de mí, o sea, estamos atendiendo clientes y constantemente vienen a reunirse con otros ejecutivos, nos ven, somos la imagen de la compañía, pero bueno, yo calladita me veía más bonita. Si hay algo que tengo y me caracterizo es de que siempre estoy con maquillaje y con el cabello arreglado. No me importa si es sábado o domingo, si salgo o no salgo, si es feriado. Me encanta ver en el espejo a una mujer arreglada, llena de color, con una sonrisa y eso aumenta mucho mi autoestima, mi seguridad. Sé que si salgo para ver a alguna amiga, a algún cliente, a lo que sea, va a ser agradable también para los ojos de otra persona. No me veo de verdad abandonada, sin arreglarme, sin ponerme algo de color en mi rostro. No, si un día sucede eso yo creo que es porque tengo algún problema muy, muy grave. Para que sigas recibiendo más información y lleves tu imagen a otro nivel, suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos todos los viernes a las 11 de la mañana. Comprendo que hay mujeres que este tema les causa un poco de estrés porque me dicen es que no tengo tiempo, es que no sé cómo hacerlo. A ver, mi tip es ve el tipo de cabello que tienes, cómo te lo puedes acomodar de una manera muy fácil que te veas arreglada. Mira los productos de estilizado que necesitas y también del maquillaje, algo sencillo. No te estoy pidiendo que te pongas brillo y pestañas postizas, no, pero puedes empezar con algo básico y puedes tomar también algún curso de maquillaje para que lo puedas implementar en tu vida diaria y saber combinar esos colores. Y una vez que lo hayas hecho, toma el tiempo, ¿ok? Agárrate algún día que no vayas a trabajar, que estés tranquila y comienza a ver cuánto tiempo te toma el peinarte, el maquillarte, aunque sea con un poco de color. Digamos, si son 20, 25 minutos, bueno, pues ya sabes que tienes que prepararte en anticipación con ese tiempo para poder estar arreglada. Sí se puede. Es cuestión que tú lo comiences a poner como parte de tu vida y de tu rutina, porque esto también va a hablar mucho del profesionalismo que tienes en lo que tú haces. Y estoy hablando de una cuestión de imagen. O sea, qué padre es de que puedas conectar esas capacidades con lo que se ve por fuera de ti. Cuidar tu imagen es invertir en ti, en tiempo y dinero. Y como resultado, vas a tener mucho más oportunidades en el área profesional, sentimental, en relaciones. Te va a aportar mucha seguridad y amor. Si tú no atiendes tu imagen de forma apropiada, ¿cómo vas a poder atender a alguien más? Siempre se comienza por uno mismo. Cuando he estado promoviendo mis servicios, he llegado a escuchar cosas como, no, señorita, aquí mi jefe no le interesa que el personal cuide su aspecto. O, oiga, es que nosotros vendemos inmuebles, eso no es para nosotros. Y yo, what? A ver, todos usamos ropa, calzamos, nos maquillamos o no. Estamos en contacto continuo con otras personas. Estamos en un negocio donde estamos ofreciendo un producto, un servicio para generar ingresos, desde luego, y cerrar acuerdos mutuos. ¿Cómo de que no va a ser importante en el ramo que estés tu imagen? O sea, sí me quedo sorprendida. Y otro aspecto bien importante, no le dejes la responsabilidad a tu jefe o a la compañía. Actúa por ti. Puedes comenzar hoy mismo. Mírate este video, tu imagen personal en el ámbito laboral, donde aprenderás muchos consejos para dar un servicio de primera. Pues no solamente es importante la vestimenta, sino también la amabilidad y la buena actitud. Implementando todos estos consejos que te he estado dando, irás viendo nuevas oportunidades en tu día a día. Estoy segura que tú, al igual que yo, hemos sabido de personas que quizá no tenían una larga experiencia, pero que gracias al buen manejo de su imagen personal aunado a una muy buena relación y actitud con las personas, han logrado obtener otros puestos, cerrando negocios, haciendo que haya mucha más afluencia en sus locales, que vengan más clientes. Y esto, la verdad, es algo que da un resultado muy positivo, porque en realidad nos gusta tratar con personas que vemos que se cuidan, ya que nos da mucha confianza, para nuestra vista es algo agradable, causa bienestar y de alguna manera inconscientemente nos sentimos que estamos en muy buenas manos. Y para ello, primero atiende tu imagen y atiende a tus clientes, siendo coherente con lo que eres, liberando tu belleza interior. Apoya mi canal con el link que está abajo. Gracias. Si te gustó, dale un like y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!